Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta serie de vídeos vamos a sumergirnos en el mundo de la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud. Si estás buscando aprobar este examen y fortalecer tus conocimientos en Cloud Computing, has llegado al lugar correcto. A lo largo de estos vídeos analizaremos preguntas reales del examen, discutiremos las respuestas correctas y te proporcionaré consejos para que puedas enfrentarte a la certificación con confianza. Ya sea que seas un principiante en la nube o quieras reforzar tus habilidades, esta serie te ayudará a alcanzar tu objetivo. Empecemos este viaje hacia tu certificación. Pregunta número 101. La organización necesita almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, en su formato nativo y sin procesar en el mismo repositorio. ¿Qué solución de gestión de datos en la nube debería usar la organización? A. Data Field, B. Data Lake, C. Database, D. Data Warehouse. Pues la respuesta correcta es la B, Data Lake. Un Data Lake es una solución de gestión de datos en la nube diseñada para almacenar datos en su formato nativo y sin procesar, sin necesidad de estructuración previa. Permite almacenar datos estructurados, semistructurados y no estructurados en su formato original, lo cual es ideal cuando se necesita flexibilidad para analizar diferentes tipos de datos y mantener su integridad original. Pregunta número 102. ¿Por qué debería una organización utilizar App Engine para que sus usuarios validen una serie de nuevas características para su aplicación? A. Porque su aplicación está contenerizada y habilitada por microservicios. B. Porque su aplicación actualizada solo incluirá nuevas características. C. Para ejecutar diferentes versiones de la aplicación para diferentes usuarios. D. Para ejecutar diferentes versiones de la aplicación para el mismo usuario. C. Para ejecutar diferentes versiones de la aplicación para diferentes usuarios. App Engine permite desplegar y gestionar diferentes versiones de una aplicación de forma simultánea, lo que facilita validar nuevas características para un grupo específico de usuarios sin afectar a los demás. Esto se logra mediante la segmentación del tráfico de usuarios hacia diferentes versiones de la aplicación, lo que permite realizar pruebas y recopilar comentarios antes de desplegar las características a todos los usuarios. Pregunta número 103. ¿Cómo se beneficiaría una organización al usar Locker? A. Gestión óptima de identidad y acceso. B. Tecnología líder de almacenamiento sin servidor. C. Precisión robusta en la reversión de datos. D. Inteligencia empresarial y análisis avanzados. Pues en este caso, la respuesta correcta es la D. Inteligencia empresarial y análisis avanzados. Locker es una plataforma de inteligencia empresarial y análisis que proporciona capacidades avanzadas para explorar y visualizar datos, así como para generar informes y paneles de control. Permite a las organizaciones obtener insights profundos a partir de sus datos, facilitando la toma de decisiones informadas y estratégicas. Pregunta número 104. Una organización ofrece un servicio de atención médica proactiva. Quieren recolectar datos de manera eficiente y automática de los pacientes. ¿Qué debería animar a la organización a los pacientes para que hagan? A. Usar dispositivos de cribado de salud en casa y luego cargar sus datos de salud diariamente. B. Usar dispositivos de Internet de las Cosas, I o T, que carguen sus datos de salud en tiempo real. C. Autoevaluar sus datos de salud y luego documentarlos y cargarlos en el tiempo real. O D. Visitar una enfermera que utilizará dispositivos de Internet de las Cosas, I o T, para recopilar y cargar sus datos de salud. Pues en este caso la respuesta correcta es la B. Usar dispositivos de Internet de las Cosas, I o T, que carguen sus datos de salud en tiempo real. Para recolectar datos de manera eficiente y automática de los pacientes en un servicio de atención médica proactiva utilizando dispositivos de I o T que carguen los datos de salud en tiempo real es una opción muy efectiva. Los dispositivos de I o T pueden recopilar datos biométricos y de salud de los pacientes de manera continua y automatizada, lo que permite una monitorización constante y la recolección de datos para análisis y seguimiento médico sin la necesidad de intervención manual por parte de los pacientes. Pregunta número 105. ¿Cómo se beneficiaría una organización global al gestionar sus datos con Cloud Spanner? A. Cloud Spanner está optimizado para almacenamiento en frío B. Cloud Spanner replica datos entre regiones en tiempo real C. Cloud Spanner está optimizado para ingerir datos no estructurados D. Cloud Spanner visualiza y analiza datos en tiempo real Pues en este caso, la solución correcta es la B. Cloud Spanner replica datos entre regiones en tiempo real Cloud Spanner es una base de datos relacional distribuida y globalmente consistente en Google Cloud Una de las principales características de Cloud Spanner es su capacidad para replicar datos de manera automática y en tiempo real entre múltiples regiones geográficas Esto asegura que los datos estén disponibles y sean consistentes en diferentes ubicaciones lo que beneficia a una organización global al garantizar la disponibilidad y la baja latencia de acceso a los datos en diversas partes del mundo. Pregunta número 106. Un empleado recibe un correo electrónico de su proveedor de servicios de Internet solicitando su número de cuenta bancaria y contraseña ¿Qué amenaza de ciberseguridad es esta? A. Ransware B. Distributed the Nield of Service C. Spamming D. Phishing Pues en este caso, la solución correcta es la D. Phishing El escenario descripto corresponde a una táctica de phishing El phishing es un tipo de ataque de ingeniería social en el cual los atacantes intentan engañar a las personas haciéndose pasar por entidades de confianza para obtener información confidencial como contraseñas, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de créditos y demás En este caso, el correo electrónico falso del proveedor de servicios de Internet solicita información confidencial como el número de cuenta bancaria y contraseña lo cual es típico de un intento de phishing Pregunta número 107 Una organización desea pasar de un enfoque táctico de adopción de la nube a un enfoque transformacional ¿Cómo debería adoptar la formación en que lidera la organización? A. Aumentar la visibilidad de arriba abajo y fomentar una cultura de ausencia de culpabilidad B. Cambiar de un modelo de gasto operativo a gasto de capital C. Impulsar la adopción de la nube como un enfoque de los contribuyentes individuales D. Invertir en infraestructura en las instalaciones para redeseñar las relaciones entre TI y los empleados En este caso, la solución correcta es la A. Aumentar la visibilidad de arriba abajo y fomentar una cultura de ausencia de culpabilidad Para realizar una transformación exitosa de un enfoque táctico a uno transformacional en la adopción de la nube es crucial que los líderes de la organización aumenten la visibilidad de arriba hacia abajo Esto implica que los líderes deben comunicar claramente la visión estratégica de la adopción de la nube y alinearla con los objetivos comerciales más amplios de la organización También es esencial fomentar una cultura de ausencia de culpabilidad donde los equipos se sientan empoderados para tomar riesgos calculados y aprender de los errores sin temor a represalias Esto facilita la innovación y la experimentación, elementos claves para un enfoque transformacional en la adopción de la nube Pregunta número 108 ¿Por qué los datos almacenados en Google Cloud son seguros y privados? A. Puesto que son cifrados por el Security Command Center B. Porque son cifrados por Cloud Data Loss Prevention C. Porque son cifrados por defecto D. Porque son cifrados cuando se aplica una etiqueta adecuada Pues en este caso la respuesta correcta es la C Los datos son cifrados por defecto En Google Cloud los datos son cifrados automáticamente por defecto antes de ser almacenado Esto se aplica tanto a los datos en repositorios almacenados como a los datos en tránsito Que están en movimiento entre servidores hacia o desde la nube Google Cloud utiliza cifrado estándar del sector para garantizar la seguridad y privacidad de los datos almacenados en sus servicios Una organización quiere utilizar múltiples conjuntos de datos de marketing para pronosticar la adquisición de usuarios ¿Cómo debería utilizar la tecnología de la nube para obtener nuevos conocimientos a partir de los datos? A. Importar los conjuntos de datos a un almacén de datos personalizados y luego archivar los datos antiguos B. Importar y archivar selectivamente los conjuntos de datos en un data lake de datos personalizados C. Separar los conjuntos de datos y hacer predicciones utilizando el aprendizaje automático D. Combinar los conjuntos de datos y hacer predicciones utilizando el aprendizaje automático Pues en este caso la respuesta correcta es la de Combinar los conjuntos de datos y hacer predicciones utilizando el aprendizaje automático Para pronosticar la adquisición de usuarios utilizando múltiples conjuntos de datos de marketing La organización debería utilizar la tecnología de la nube de la siguiente manera Combinar los conjuntos de datos, integrar y unificar los diferentes conjuntos de datos de marketing Para tener una visión completa y coherente de la información Utilizar el aprendizaje automático Aplicar técnicas y aprendizaje automático para analizar los datos combinados Y realizar predicciones sobre la adquisición de usuarios Esto permitirá a la organización obtener nuevos conocimientos Y realizar pronósticos más precisos basados en la integración de datos y el análisis avanzado Pregunta número 110 Una organización quiere recopilar métricas y metadatos de sus aplicaciones en la nube y colocarlos en paneles ¿Qué herramienta de Google Cloud debería utilizar? A. Monitoreo de la nube B. Seguimiento de la nube C. Registro de la nube D. Depurador de la nube Pues la respuesta correcta es la B Seguimiento de la nube El seguimiento de la nube, también llamado CloudTrace Es la herramienta de Google Cloud diseñada específicamente para recopilar métricas y metadatos de aplicaciones en la nube Permite realizar un seguimiento detallado del rendimiento de la aplicación Distribuidas en entornos de microservicios y proporciona información sobre tiempos de respuesta, latencia de red y demás Además facilita la visualización de estos datos en paneles para análisis y toma de decisiones Con esto concluye nuestro vídeo de hoy sobre la certificación Cloud Digital Leader de Google Cloud Espero que hayas encontrado esta información útil para tu preparación Si te ha gustado el contenido y quieres seguir aprendiendo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo de la serie También te invito a dejar tus comentarios y preguntas abajo, tu feedback es valioso para mejorar el contenido Recuerda, la clave del éxito en esta certificación es la práctica constante y la compresión profunda de los conceptos Sigue estudiando, pon en práctica lo que has aprendido hoy y estarás un paso más cerca de tu meta